Para conocer más sobre la Ley Orgánica de Radio Educación, pues hacemos contacto vía telefónica con el diputado por Morena, Ricardo Fuentes Gómez, a quien saludamos con muchísimo gusto. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Es un placer para mí saludarlos a ustedes, Natalia, es un gusto, José Ángel, como siempre, es un gusto saludarte. Oye, y sobre todo con estas muy buenas noticias, nos han puesto muy de buenas aquí a la comunidad de Radio Educación. Cuéntanos en torno a esto, ¿cuáles serían los objetivos, el alcance de esta nueva legislación, Ricardo? Mira, no quisiera repetir gran parte de la nota que acaban de pasar, que me parece muy puntual y prácticamente están señalando los puntos medulares del espíritu. Pero en general es cuando se crea, o más bien cuando se promulga la reforma en telecomunicaciones, la reforma constitucional, se señala de manera muy puntual características que antes no se consideraban y que eran una ley muy ambigua, la ley de radio y televisión que existía antes cuando todo lo que tenía que ver con frecuencias de radio y televisión dependían de la Secretaría de Gobernación y que todavía tenía un dejo de censura porque era regulado por el gobierno. Se crea el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como un órgano constitucional autónomo, que es el que regula todos estos mecanismos de difusión y tiene elementos muy importantes. Uno de los elementos importantes es que se eliminan las permisionarias y se crean solamente concesionarias. Anteriormente las concesionarias eran las comerciales y las permisionarias las que correspondían al gobierno y al uso público. O sea, Radio Educación, Radio UNAM, TV UNAM, todas estas que son universitarias o de servicio público en los gobiernos de los estados. Entonces se eliminan esas permisionarias y solamente existen ahora las concesionarias que se dividen en las concesionarias de uso comercial, que son evidentemente Televisa, TV Azteca, todas las repetidoras de los estados y las radios comerciales, que son muchas y desempeñan una labor muy importante porque son las que hacen básicamente la labor de entretenimiento. Pero también se formalizan de manera muy puntual las concesionarias de uso público y se reconocen abiertamente que antes eran perseguidas las radiodifusoras y los sistemas comunitarios y ahora se llaman concesionarias de uso social. Ese es otro tema, pero ahora nos enfocamos en este caso a las concesionarias de uso público, que son lo que señaló en la nota, lo que dispone, sus características principales, es el transitorio de la reforma en telecomunicaciones, que señala justamente esa característica para que puedan tener opciones de financiamiento, que tengan opciones de gestión de recursos de manera muy específica y esa gestión de recursos para que la puedan hacer a través de un órgano de gobierno con los criterios específicos de la gente que está involucrada en la producción y en el diseño, en las cartas programáticas, los comentaristas, las barras de opinión, todo esto que no esté regulado por una acción gubernamental, sino que realmente cumpla su función de comunicar y dar a la ciudadanía una visión imparcial, objetiva y clara. Y en el caso de Radio Educación le va a permitir continuar con una característica que le ha distinguido desde su fundación en la década de los 20, ha habido suspensiones y después se ha retomado y ahorita ya tiene muchos años que ha funcionado de manera ininterrumpida. Y el perfil de Radio Educación nadie lo puede negar que se ha mantenido y ha luchado en muchas ocasiones contra las acciones de gobierno que no le han permitido o no le querían permitir esta libertad que tienen todos los grandes personajes como Miguel Ángel Granados Chapa, como Lorenzo Meyer, como Virgilio Caballero, como Ricardo Rocha, Javier Solórzano, que en algún momento han utilizado los espacios de Radio Educación para hacer crítica muy fuerte sobre las acciones de gobierno. Ahora este perfil se le da a Radio Educación con esta ley que el Congreso de la Ciudad de México presenta ante el Congreso Federal, como es del ámbito federal, dentro de las facultades que tienen los congresos, en este caso el de la Ciudad de México, le va a permitir presentar esta iniciativa como si fuera una persona moral, en este caso es un Congreso con amplias facultades conforme a lo que dispone el artículo 71 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para que pueda presentar una iniciativa ante el Congreso Federal por conducto de la Cámara de Diputados y esperemos que prontamente tengamos esta posibilidad para cambiar el régimen jurídico, legal, administrativo de Radio Educación y permita estas características que, como ya lo señalaron ustedes, le da la Constitución a partir de esta reforma que mencionamos ya. Claro. Diputado Fuentes Gómez, bueno, pues como estaba mencionando en el Congreso local, pasó y además lo hizo por unanimidad. Ahora, ¿cuáles serían algunos principales problemas para que pueda hacerse realidad esta decisión ante el Congreso Federal? Bueno, pues nada más mantener muy bien informados a los legisladores federales, no es un tema fácil, a lo mejor para nosotros que estamos de alguna manera muy empapados en el medio, en los medios, en los medios de comunicación y de manera muy particular en los medios públicos, se nos hace relativamente sencillo entender de qué se trata. Sin embargo, bueno, la Cámara de Diputados son 500 legisladores con pensamientos diversos y con muchas formaciones distintas, y lo que nosotros vamos a tratar de hacer es, pues, es ponernos a disposición y darles sugerencias para que se hagan las consultas con especialistas. Hay muchos especialistas que se han enfocado sus investigaciones a los medios públicos para que ellos también organizen todas las consultas que sean necesarias, pero sabemos que por parte del Estado, por parte del Gobierno de México, no hay ninguna oposición porque se trata de darle certeza de acuerdo con lo que establece la propia Constitución. Y digan lo que digan, aunque hagan referencia a algunos comentarios que ha habido últimamente con respecto a lo que el Presidente de la República dispone y piensa acerca de la Constitución, yo estoy seguro que ha sido más un impacto mediático que un desacato. Yo creo que es alguien que está muy preocupado por el cumplimiento de las leyes, y es el Presidente de la República que, por supuesto, creo que dará el apoyo porque se trata justamente de cumplir con una disposición constitucional. Además, una cosa muy importante, Radio Educación es, si no es el único, es de los poquititos, de los últimos medios públicos que les hace falta este sustento jurídico, este respaldo que les va a permitir esta autonomía. Claro. Ricardo Fuentes, pues habría que decir que es parte del legado de Virgilio Caballero, y me imagino que, pues estás optimista de alguna manera y estarás pendiente de lo que sucede en el Congreso Federal. Por supuesto, vamos a mantener comunicación y vamos a estar muy pendientes, además de que, como dices tú, es parte del legado que nos deja nuestro buen amigo Virgilio, con quien, pues yo nada más colaboré con él 32 años, pero sí tenemos un gran compromiso con él, pero además, independientemente de eso, que sí es un compromiso fuerte, pues tengo también el compromiso de la representación ciudadana y, por supuesto, con los medios públicos, que es parte del legado que nos deja él. Así es, Ricardo, y te agradecemos por ese trabajo, desde luego, y por esa prontitud en precisamente el trabajo que estás haciendo con los demás legisladores. Esperamos muy buenas noticias y, si nos lo permites, estaremos en comunicación contigo. Con mucho gusto, siempre atento a lo que se requiera y siempre a la disposición de ustedes y de la ciudadanía en general. Muchísimas gracias, diputado Ricardo Fuentes Gómez. Les mando un abrazo. Otro para ti, grande. Gracias. Gracias.